Te invito a que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de mis nuevos videos, gracias. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, es decir, su canal. Y hoy les tengo una sorpresa que para mí la verdad fue una espectacular sorpresa. ¿Qué creen? ¿Qué creen que tengo a un lado mío? Bueno, este regalo me lo obsequió mi esposo y estoy muy agradecida con él, ya que era algo que yo deseaba mucho. Bueno, miren nada más, se los voy a enseñar. Es, oh, está pesado. Es un horno de convección. Y pues quiero enseñarles y compartir qué tal está este horno. Posteriormente vamos a hacer más proyectos con él para enseñarles si es recomendable, si es funcional, qué tan funcional es. Y miren, es de esta marca. Y pues vamos a sacarlo. Les voy a enseñar el, ahora sí que el contenido del horno, cómo es, si cabe, qué bandeja cabe o qué moldes, o qué numeración de moldes cabe en este hornito de convección. La verdad es que desde hace tiempo yo quería uno, pero pues no tenía la oportunidad de comprarlo. Pero en vista de que ya me llegó mi obsequio, pues estoy muy contenta, estoy muy emocionada. Y pues bueno, vamos a compartir este bonito regalo con ustedes. Los invito a que se suscriban y apoyen al canal para seguir subiendo más videos y tips de repostería. Recuerda que la creatividad está en ti. Pues bueno chicos, vamos a abrir esta cajita para ver cómo viene. No tengo idea qué tan grande o qué tan chico sea. Y pues vamos a compartir este bonito regalo. Miren qué emoción. Estoy muy contenta. No sé si se alcanza a ver. Pero bueno, vamos a abrirlo. No te voy a meter. ¡Guau! ¡Qué emoción! ¡Qué padre! ¡Órale! Está súper, súper grandisísima. Se ve muy bonito. A ver, díganlo. ¡Ay! La llevo a la caja. Gracias, mi regalo. Vamos a ver. Miren nada más. ¡Qué chulada! Trae sus parrillas. Trae sus parrillas. ¡Miren las arrellitas! ¡Negro! A ver. Aquí están. Qué cosa tan maravillosa, vamos por aquí, un poquito más, no, 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 no... Aquí tenemos algunos accesorios que van dentro del ojito. Oh, miren, aquí tenemos, esto me suena que es una parrilla, miren nada más que bonita, considero que esta va aquí, aquí, excelente, también están estas cadenitas, aquí trae un instructivo, aquí trae algunas recetitas, trae una receta de las galletas, trae el instructivo, ah, esta es una bandejita para hornear, esta la podemos poner aquí, y este, esta bandejita es donde caen las migas, o alguna suciedad que se encuentre, oh, qué bonito, bueno, aquí yo tengo dos moldes, este es de 26 centímetros de diámetro, y más que nada, este, quisiera saber qué medidas nos caben en este horno, ya que pues entre más grandes el molde, pues va a ser mucho mejor, ya que pues no vamos a ocupar la estufa, y es un ahorro, ahora sí que de gas, ok, pues vamos a ver las medidas de los moldes, el más grande que tengo yo es el de 40 centímetros, este es de 26 centímetros, y vamos a ver, wow, sí cupo el de 26 centímetros, que es el pastel que comúnmente vendo en, ahora sí que pues un poquito más grandecito que el de 20, obviamente el de 20 centímetros va a caber súper bien, aquí van a caber dos de 15 centímetros, perfecto, y pues nada, la verdad es que me encantó este hornito, ya que la medida que más vendo es el de 26 centímetros para pasteles de 3 leches, y pues vamos a ver si nos cabe esta bandeja de cupcakes, la verdad que ojalá que sí, porque es lo que más vendo en una pastelería, o en una repostería, en una pastelería básica lo que son los cupcakes y los pasteles, vamos a ver si nos cabe esta bandejita de cupcakes, que normalmente es lo que más vendo, que son los cupcakes y el pastel de 26 centímetros de diámetro, ya vimos que sí cupo el molde de 26 centímetros de diámetro, eso fue, me fascinó, la verdad que fue algo muy, muy, muy bueno, entonces vamos a ver si esta bandejita de cupcakes nos cabe perfectamente bien, que es lo que más vendo, lo que son los cupcakes. Como verán sí cupo, y la verdad es que estoy súper emocionada. Espero que les haya gustado este video, pues ahora sí enseñándoles mi regalo, mi obsequio, este hornito de convección que la verdad a mí me súper encantó, y en los próximos videos estaré subiendo recetas horneando en el horno de convección. Bueno amigos, pues esta es una idea para que ustedes si quieren comprar o aquellas personas que están iniciando su pequeño negocio, pues empiecen con un horno de convección en donde no gasten tanta gas y sea algo más práctico y mucho más fácil. Quise hacerlo así de esta manera, ya que en el horno de convección, como verán es un horno pequeño, abarca menos espacio y podemos hacer pedidos de menor escala, entonces nos puede servir súper bien, para no utilizar el horno de gas y pues nos puede ser de gran utilidad. Quise compartirles este detalle, este regalo y la verdad es que estoy súper súper emocionada con mi horno de convección. Muchas gracias, gracias a mi esposo y a mi familia que me hicieron parte de este regalo, la verdad es que estoy súper súper contenta. Quiero enviarles un saludo y un mega abrazo a todos mis suscriptores, gracias por su apoyo, gracias por ver mis videos y no se pierdan los próximos videos que estaré subiendo, como hornear unas empanadas de hojaldre de comida, la verdad es que están súper buenas, se las recomiendo, están deliciosas y pues nos vemos en los próximos videos, hasta la próxima. Chau.